Baila, ese movimiento dice que tu no eres santa Yo quedo sin aliento cuando te pones de espalda No perdamos tiempo, sigue moviendo tu bam 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 You know that nigga Baila, ese movimiento dice que tu no eres santa Yo quedo sin aliento cuando te pones de espalda No perdamos tiempo, sigue moviendo tu bam 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 Má, má, má 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 Má, má Má, má Gracias. Gracias.